Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí alto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Para siempre será consolador No habrá, ni tristeza, ni dolor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador ¡Suscríbete al canal!